hola a todos hoy les traigo un vídeo para enseñarles cómo poner la función de bola flotante en sus teléfonos xiaomi entonces lo primero que haremos es entrar aquí por los ajustes como siempre pues tengo el touch un encendido para que ustedes se puedan guiar y además voy a usar esta flechita para ser más exactos y que ustedes no se pierdan en el proceso entonces entramos por ajustes y vamos a empezar a bajar aquí pasamos por wifi redes vamos a pasar por diferentes apartados luego bajamos hasta el apartado que dice personalización luego pasamos ajustes del sistema y vamos a buscar el apartado que dice funciones especiales entonces vamos a bajar y aquí encontramos el apartado que dice funciones especiales exactamente este entonces es el que deben buscar en sus teléfonos y aquí en funciones especiales vamos a entrar específicamente por explorar nuevas funciones entonces vamos a tocar sobre explorar nuevas funciones tocamos y aquí de primerita ya encontramos la función que de la que estamos hablando la de bola flotante entonces vamos a tocar sobre esta función de bola flotante y aquí en nuestra bola flotante está desactivada lo que queremos para que empiece a funcionar realmente es activar la es lo primero que haremos tocamos sobre ella y queda activada inmediatamente como sabemos que queda activada si ven esta pequeña cejita voy a enseñárselas aquí hay una pequeña ceja mírenla esa ceja gris que quedó allí es nuestra bola flotante vamos a tocarla para que se abra esa bola flotante que que contiene de novedoso les voy a les voy a tratar de explicar aquí en este primer botón lo que encontramos en el primer botón es el botón de inicio esa primer círculo es el botón de inicio y realmente sustituye el botón de inicio de la parte inferior del de nuestro de nuestro teléfono luego encontramos este de las tres rayitas que sería el botón de menú volví se cerró luego encontramos este que es el tercero que tenemos bajando ese sería el botón de bloqueo si lo tocamos inmediatamente el teléfono se nos apaga y se cierra este sería el botón de tomar fotografías si uno toca allí sobre esas tijeras lo que hace es que toma un pantallazo del teléfono y este último el último que tenemos bajando es el botón de atrás este quinto botón es el botón de ir atrás lo interesante que tiene es que lo podremos la bola flotante la podremos usar de esta manera o podremos también asignar una función diferente a cada uno de estos botones entonces vamos a entrar para hacer dicha selección aquí por seleccionar accesos directos vamos a entrar por ahí y vemos que está el botón de inicio el botón de menú como ya les había explicado que es el de las tres rayitas el botón de bloqueo de pantalla el de captura de pantalla y el botón de atrás entonces qué vamos a hacer vamos a entrar por el botón de inicio aquí de primeras y yo lo que voy a hacer es personalizar cada botón de estos según las cosas que yo use generalmente podríamos bien dejar la bola flotante como está pero también la podremos personalizar entonces si tocamos sobre el botón de inicio nos damos cuenta de que podremos configurarlo por ejemplo con wifi si deseamos dejar la función de wifi en ese en ese botón la podremos dejar o datos móviles o bluetooth o silencio en fin rotación apagada si o también podemos poner la linterna por ejemplo yo voy a entrar aquí por aplicaciones y lo que voy a hacer es que voy a ponerle una de las aplicaciones que yo más uso y para 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 más rápidamente siempre tenerla a la mano y poder invocar entonces voy a entrar aquí voy a poner youtube ya me quedó ahí esa esa primera aplicación ahora voy a entrar a menú y también la voy a personalizar y también voy a poner una aplicación voy a poner rápidamente youtube estudio este en bloqueo también la voy a cambiar voy a poner también una aplicación voy a poner una aplicación que yo uso bastante el whatsapp este de captura de pantalla la voy a dejar así así y en atrás digamos que vamos a poner voy a poner yo voy a poner linterna por ejemplo entonces si yo abro ya aquí vamos a verificar si yo abro aquí la la cejita miren ya me quedaron las aplicaciones que yo puse en la bola flotante entonces realmente esto era todo lo que había que quería hacer vamos a observar nuestra bola flotante ya en acción miren ya en acción miren toco ahí inmediatamente se abre youtube vuelvo y vuelvo y cierro puedo entrar a a youtube estudio en fin en todo caso por eso hay diferentes alternativas para nuestros botones aquí podemos hacer por ejemplo una captura de pantalla ya ven y así sucesivamente ya quedaron asignadas las funciones que yo le quise poner ustedes las pueden personalizar según ustedes también lo deseen entonces pueden dejar en los comentarios si les gustaría saber otro truco para teléfonos xiaomi si les gustó pueden darme un like y suscribirse la meta son mil suscriptores para seguir subiendo videos de calidad muchas gracias